Y seguimos con Sandro Sánchez Salazar, abogados, en Carte González, ¿cierto? Seguimos con Sandro Sánchez Salazar, abogados, y en este caso, yo digo que ya se volvió casi casi no un amigo, porque definitivamente cuando uno empieza a tratar las personas, obviamente, con los espacios que debía haber entre el invitado, entre el profesional, pues uno va conociendo este tipo de personas, sacando un poquito de lo profesional, y se va dando cuenta, primero, que son grandes, grandes, grandes seres humanos y además profesionales. Lo digo porque quiero hacerle un reconocimiento público al doctor Sergio Sánchez Salazar, quien hace parte de Sandro Sánchez Salazar, abogados, y que lo tenemos acá, y que antes de entrar al programa nos reímos, molestamos y hablamos un poquito de lo que es la vida, porque hoy vamos a hablar de responsabilidad civil, y sabe quién puede incurrir en un delito, caer en un accidente de tránsito, estar en algún inconveniente, cualquier persona, solo con el hecho de estar vivos, por eso también hay que hablar de la vida y demás. Y hoy tenemos al doctor Sergio Sánchez Salazar para hablar de responsabilidad civil. Qué presentación tan larga, pero no importa, doctor, ¿cómo está? Pero yo pensé que no se fue la sección, con Carlos hablando. Doctor, muchas gracias por haber venido, se nos acabó el tiempo del programa. Doctor, ¿cómo está? Sí, Carlos, un saludo muy especial para todos ustedes. ¡Sabroso! Y esa amable de televidencia, sí, hombre, hoy con el firme objeto, como todos los jueces, de acompañarlos, tratar temas jurídicos en el área civil, en la parte contractual y está contractual. A medida que vamos desarrollando la actividad, vamos depurando esos conceptos. Aclaremos esos dos términos. Muchas personas no los manejan. Es que el Isaac es el mismo, Isaac es el mismo. Exacto. Muy bien, excelente iniciar con esa confrontación de definir puntualmente esas asecciones. Cuando hablamos de contractual, hablamos de aquella responsabilidad que está delimitada con un contrato previo, con la existencia de un contrato. Y cuando hablamos de extra contractual, es cuando no media en el acto o en la situación un contrato. Palabra, no más. Situaciones que eventualmente suceden entre dos personas que no se conocen y generan un vínculo. ¿Un ejemplo, doctor? Un accidente de tránsito. Es el ejemplo más común y más frecuente. Usted va en su vehículo. No conoce a los otros. La otra persona en su vehículo no lo conoce, alguien irrespeta una de las señalizaciones. A raíz de eso ocurre un accidente de tránsito, que el mismo lo podemos definir como ese hecho, esa situación que es dañosa y que altera la normalidad de las situaciones, que genera consecuencias físicas, materiales y que a su vez direcciona en responsabilidades penal, administrativa y de carácter civil. Si tienen alguna duda, vamos a estar con el doctor Sergio respondiendo preguntas, así que puede comunicarse al 234-8198. ¿Qué tipo de preguntas? Como lo acaba de decir el doctor, accidentes de tránsito, herencias, problemas, por ejemplo, entre vecinos, linderos y todo lo demás. Cualquier pregunta que usted crea pertinente, hacérsela al abogado, con muchísimo gusto lo vamos a tener. 234-8198. Cuando hablas de ese convenio entre dos personas en un accidente de tránsito, ¿aplica también, digamos, para la vida laboral? Cuando de hecho uno no tiene un contrato laboral, sino un contrato verbal, por decirlo así. Sí, definitivamente, claro. Pero ahí ya nos estaríamos direccionando al ámbito amplio y casi infinito del derecho laboral. Es cierto, que lo rigen esas relaciones entre empleador y trabajador, bajo unas modalidades especiales y bajo una jurisdicción que tiene su correspondiente actuar, que es la de los juzgados laborales. En la parte civil hay similitudes, pero de forma muy puntual, esas relaciones entre particulares se establecen con base en ciertas situaciones que se quieren realizar. Por ejemplo, una compra-venta, un arrendamiento. Son situaciones ya muy puntuales que se definen de manera precisa. Doctor, resulta que una persona que tiene una moto y se le venció el SOA de ayer, pongámoslo así, y resulta que atropelló o se cayó, se accidentó. ¿Qué puede pasar ahí? Porque no tiene el seguro que llamamos y solamente por un día de vencido, entonces ahí, ¿en qué puede incurrir? Usted lo ha dicho, allá había un vencimiento, entonces no opera la cláusula, no tiene ninguna cobertura. Entonces, por ende, si hay unas situaciones que es desfavorable para él, él debe correr con sus gastos, ¿cierto? O blindarse, pues, hombre, no es invitar a la trampa, sino a manifestar en su EPS, si tiene afiliación al Sistema General de Seguridad Social y a su Sistema de Salud, a decir que fue una caída bajo otra modalidad, porque es un requisito, es un requisito. Siempre la EPS, o la institución donde te va a prestar el servicio, te dice, ¿cómo fue la situación? En el motivo de consulta, ¿por qué viniste? Tuve un accidente en mi moto, o me caí, o me echó el carro. El problema es que si hay tránsito, ambulancia, no llevan a... Ah, sí, claro, no, no, ya de una vez te están exigiendo lo del SOA, y si no tenés esa cobertura porque está vencido, te tocaría asumir los costos. ¿Y si hay daño a tercero? Te tocaría responder frente al tercero, los de él, sí, los de él, los de él, claramente, y los del tercero con mayor razón. ¿Así toca pagar con el vehículo? Con cualquier modalidad de pago se busca la forma de resarcir el daño. Dependiendo, hasta a veces más que el vehículo.